Yo tengo un corazón Que es para Cristo Pues mi alma rescató de la maldad Y hoy quiero obedecer A mi Señor Jesús También pide en su amor perseverar Pues mi alma rescató de la maldad Yo tengo un corazón Que es para Cristo Pues mi alma rescató de la maldad Y hoy quiero obedecer A mi Señor Jesús También pide en su amor perseverar Pues mi alma rescató de la maldad Yo fui un peregrino sin amor Ni fe Y anduve en compañía del dolor Tormento era mi pan y desesperación Esclavo era del mal mi pobre ser Mas Cristo por mi mal Sus brazos santos extendió Y allá en la cruz colgado Mis pecados perdonó Oh gloria mi Señor Oh gloria por su amor Eres el dueño de mi corazón 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 Oh pecador Oh pecador Si tu pudieras comprender Cuando te llama la voz del Salvador Y si pudieras humillar tu corazón Para después sentir el gozo de su amor Porque no chirar Por no escuchar que de una vez Que en el calvario por tu alma se entregó Y por amarte a ti Vino a morir aquí Para mostrarte que en el hay salvación Oh si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria Que te espera más allá Hoy con grande fe arrodillado ante su altar Pedirías perdón Brindándome a él tu corazón Porque pensar de que mañana podrás ser Que tienes tiempo de pensar Que tienes tiempo de pensarlo una vez más Si sabes tú muy bien de que quizás al fin Mañana ya no vuelvas a vivir Porque en un guiar volvó a escuchar que de una vez En el calvario por tu alma se entregó Que en el calvario por tu alma se entregó Que con amarte a ti Vino a morir aquí Para mostrarte que en el hay salvación Oh si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria que te espera más allá Hoy con grande fe arrodillado ante su altar Pedirías perdón brindándole a él tu corazón Brindándole a él tu corazón La gloria que te espera más allá Esas son 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 de la gloria Puebla y te espera más allá Marcos a la gloria Sonido de la gloria En el coche Alma perdida que sin Cristo vas rodando Y despreciando con tu error la salvación Jamás olvides que Jesús te está llamando Para librarte del pecado con su amor Jamás olvides que Jesús te está llamando Para librarte del pecado con su amor De tal manera Dios amó al perdido mundo Que su Hijo amado dio a morir en una cruz Para que todo aquel que le reciba Sea iluminado eternamente con su luz Para que todo aquel que le reciba Sea iluminado eternamente con su luz Por amor El Salvador se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, ese amor con que Cristo me amó. Yo no puedo cambiar ese amor, ese amor con que Cristo me amó. Yo no puedo cambiar ese amor. Música Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inclemencia y dolor. Roja sangre su rostro bañó, por llevarme a esa bella mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarme a esa bella mansión. Me pregunto quién fue el que pecó. Si fue Cristo o si fuimos tú y yo, pecador, convencemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Pecador, convencemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Música Señor, dame tu mano y sácame adelante. Y haz que en ningún instante me separe de ti. Que la gloria que hizo a Moisés irradiante, permanezca en tu cielo como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas. Quiero ver el pecado como lo miras tú. Y quiero como Job, tener tanta paciencia para sufrir las pruebas por tu causa Jesús. Señor, que de mis labios se mane la alabanza y sea cual la fragancia que perfume en tu altar. Permíteme que pueda tener esa confianza de estar junto a tu pecho como el apóstol Juan. Música Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte y aún la misma muerte se doblega ante ti. Extiéndeme tu mano, Señor omnipotente. Permíteme que pueda servirte hasta morir. Música Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios. Música 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 Ciudades del ayer ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra Fueron grandes ciudades Que en un tiempo florecieron Pero que sus maldades Alcanzaron hasta Dios Y Él las destruyó Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¡Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer! ¡Dónde están Sodoma y Gomorra! ¡Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer! Amigo, la hora viene Cuando Jesús vendrá A llevar los que le esperen A morar en dulce hogar ¿Y qué será de ti si le desprecias hoy? Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Jamás podrán llegar a su mansión Sí, amigo, Jesús murió en la cruz Por ti y por mí Pero al tercer día resucitó de entre los muertos Y está sentado a la diestra del Padre Y desde allí te invita Para que tengas vida Sí Para que disfrutes de vida eterna ¿Y qué será de ti si le desprecias hoy? Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Jamás podrán llegar a su mansión No 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 podrás Jamás podrás llegar A su mansión A su mansión Que grande bondad es la tuya mi Dios, jamás la podré comprender, que brindas tu amor a este mundo, Señor, sin quien lo pueda merecer. No merezco tu amor, soy indigno de él, hoy las gracias te doy por tu grande bondad, que aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. Amigo que oyes la voz de Jesús, por gracia él te quiere salvar, recíbele ansioso en su gran plenitud, y dile conmigo a Jehová. No merezco tu amor, soy indigno de él, hoy las gracias te doy por tu grande bondad, que aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. Hoy yo quiero contarles la historia más sencilla, de un hombre que en su vida Benito se llamó. Era muy elocuente, predicaba la Biblia, con grandes maravillas lo respaldaba Dios. En muchas ocasiones le oí hablar del Calvario, y las almas llorando recibían al Señor. De lugares lejanos venían para escucharle, era muy apreciado como un santo varón. Un día le dio la espalda al mensaje de Cristo, y el hermano Benito al pecado volvió. Los hermanos lloraron, la iglesia hizo vigilia, y toda su familia oraron por su bien. Al cabo de algún tiempo volvió a reconciliarse, y Dios empezó a usarle como aquella otra vez. Pero ahora que ha salido de la trampa del diablo, salió con el resabio de pararse y caer. Por eso amado hermano, resistirá al maligno, con la ayuda de Cristo, sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio, y pierdas en el cielo tan sublime heredad. El hermano Benito volvió a caer de nuevo, dándole rienda suelta. Al vicio y al placer, tal vez lo hizo pensando, algún día buscó el cielo, pero no se dio cuenta, que Dios se apartó de él. Cuando quiso buscarle, como era su costumbre, resultó que la lumbre del juicio lo envolvió. Y entre más imploraba a Dios en su damento, encontraba por cierto, mayor condenación. Buscaba a Jesucristo en ayuno y vigilia, pero el Dios de la Biblia ya no le respondió. Y fue tanta la angustia ante el cielo cerrado, que su mismo pecado lo echó a la perdición. Salió una mañanita al solar de su casa, usando como gasa su mismo cinturón. Llevándoselo al cuello, de la raíz de un árbol, benito nuestro hermano, como Judas se ahorcó. Por eso, amado hermano, resistir al maligno, con la ayuda de Cristo, sé que lo vencerás. No permitas que nada dañe tu testimonio, y pierdas en el cielo tan sublime heredad. No permitas que nada de nuncaance. No permitas que nada de nunca ser. No permitas que nada de nunca ser. Como en un vislumbrante atardecer el sol se oculta Allá en la lejanía del cenir inmensurable Sin que nadie jamás pueda seguir su larga ruta Se disipa en destellos y parece dilatarse Y al regresar de nuevo con el alba mañanera La esfera terrenal deja sentir un suave encanto Las aves y los árboles en dulce primavera Entonan al creador cantos de amor, himnos y salvos Unámonos también en dulce canto de alabanza y llor A nuestro salvador que en su vida entregó Por rescatarnos el suficio de la condenación En digno cada espera del Señor estemos siempre Muriendo cada día como el sol en la penumbra Hasta que llegue el alba de la gloria incorruptible Que nos dará Jesús al levantarnos de la tumba Para entonar entonces aquel himno misterioso El amor sempiterno al creador del universo Por habernos legado en Jesús su amor inmenso Y dejarnos vivir la eternidad en su reposo Unámonos también en dulce canto de alabanza y llor A nuestro salvador que en su vida entregó Por rescatarnos el suplicio de la condenación Unámonos también en dulce canto de alabanza y llor Ese amigo que te invita a tomar en la cantina Que procura guiar tu vida por la senda del placer Ese que quiere llevarte a la fiesta libertina A dejar a tu familia por seguir el cabaret Ese amigo que te invita a acechar al semejante Y amenaza con dejarte si no lo sigues a él Ese amigo no es tu amigo Debes estar convencido que tan solo es tu amigo El que procura tu bien Si quieres encontrar a alguien Diglo de toda confianza que en riqueza suente Gracias tú puedas contar con él Busca a quien se ha proclamado El amigo de los hombres Y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret Ese que te da consejos Que dañes al inocente que no acates ni respetes el mandamiento de Dios Ese amigo que te dice que a tus hijos y a tu esposa No des la debida honra ni los trates con amor Ese amigo no es tu amigo Déjalo que siga errante No sea que cual ignorante Caigas en su mismo error Ese amigo no es tu amigo Debes estar convencido Que el amigo que es tu amigo No procura tu dolor Si quieres encontrar a alguien Diglo de toda confianza Que en riqueza suente Gracias tú puedas contar con él Busca a quien se ha proclamado El amigo de los hombres Y que su precioso nombre es Jesús de Nazaret Gracias tú Dios Gracias tú ¡A ver! ¡Gracias! Estoy esperando Jesús, que llenes mi corazón, de tu Espíritu Santo Señor, y tu Santo Amor. Pues quiero llegar hasta el fin, y unido a los santos estar, por siempre a tu lado vivir, gozando de la eternidad. Estoy esperando Señor, que llenes mi alma de ti, y que ilumine constante tu luz, en mi camino hasta el fin. Señor Jesucristo, mi Dios salvador, estoy esperando tu consolación. Señor Jesucristo, en ti confiaré, pues por ti existo, y quiero vencer. ¡Gracias! Señor Jesucristo, mi Dios salvador. Estoy esperando tu consolación. Señor Jesucristo, mi Dios salvador. Señor Jesucristo, en ti confiaré, pues por ti existo, y quiero vencer. Ay, el Señor Jesús. Te agradezco Señor Jesucristo, que has guardado mi vida y mi hogar Qué glorioso como lo guardabas, mientras lo azotaba, entró el vendaval Te agradezco mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar Grande ha sido tu misericordia, que has guardado a tu siervo del mal Me has dado un día más de existencia, me das nuevas fuerzas para continuar Te agradezco mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar Grande ha sido tu misericordia, que has guardado a tu siervo del mal Me has dado un día más de existencia, me das nuevas fuerzas para continuar Te agradezco mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar Te agradezco mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Oh, alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen él te creó. Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que el sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu hacedor. Que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amar a quien tanto, a ti te ama, a ti te ama, piensa en quien nunca, te olvidarás. Te olvidarás, busca a quien siempre, ansia encontrarte, ansia encontrarte. Brindale honra, brindale honra, que él te da paz. Que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Unzante en los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar. Y enseñan de este modo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en verde rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades, tras tempestades calma llegará. ¡Gracias! Que importa que hayan siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá. ¡Gracias! Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. ¡Gracias! Si el mundo en verde rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. ¡Gracias! ¡Gracias! Si a nuestra paz azotan tempestades, ¡Gracias! Tras tempestades calma llegará. ¡Gracias! Si en respeto, el Señor en vosotros llega el querer de louvor, ¡Gracias! 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 Yfuercito! No tienes a nivel de gracia que el hanging extensive đến. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a 360었ens!! ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Estoy agradecido, Señor, porque Tú me has amado. Por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser. Un eterno solás por brindarme el perdón. Por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Estoy agradecido, Señor. Por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad. Por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser. Un eterno solás por brindarme el perdón. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Gracias a Dios. Jesucristo por su iglesia viene ya viene ya, viene ya si su pueblo redimido listo está listo está, listo está tú no debes de quedarte ahora puedes prepararte y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra que en su corazón me abra en la casa de mi padre morará Cristo dice tus pecados quitaré ven a mí, ven a mí reconoce que mi vida di por ti di por ti, di por ti tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí verás tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad tendrás tu nombre allí en la casa de mi padre morará amor inmensurable, amor puro y bendito el amor de mi Cristo incomparable amor que aunque el mar se secare y se esfumen los montes y allá en el horizonte no brille más el sol que aunque en el infinito los astros no titilen y aun cuando se terminen las tardes de arrebol y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren tan grande y tan sublime es su amor siempre es su amor quien me separará de ese amor tan grande ni temores ni hambre me podrán separar porque el amor de Dios aun cuando todo cambie aunque el mundo se acabe su amor es eterno su amor es eterno a ese amor tan glorioso a ese amor tan sublime que quiso redimirme siendo un pecador hoy con toda mi alma a el quiero dirigirme y en mi canción decirle tu amor es mucho amor porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y el me ha dado esa calma que el mundo no me dio ese amor tan bendito ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo es el amor de Dios quien me separará de ese amor tan grande ni temores ni hambre ni temores ni hambre me podrán separar porque el amor de Dios aun cuando todo cambie aunque el mundo se acabe aunque el mundo se acabe su amor es eternal que el mundo se acabe lo moro es igual ni la$ook no me$an o no me$an ni la$ook no me$o no me$o Tristez, como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay. Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. ¡Cántelo con nosotros! ¡Más! ¡Aleluya! Será un leve dormir y un eterno despertar. Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir garancia es. Pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión. ¡Cantemos malo! Mas cuando muera yo, no deben llorar. Porque viviendo estoy en Cristo, en Cristo el Señor. Porque viviendo estoy, en Cristo el Señor. Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. ¡Aleluya! 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 Muy alegre y en mi corazón cantaré. Siempre vivas a mi salvador, gritaré. Siempre vivas a mi salvador, gritaré. A encontrarle a él. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esperar con afán su venida Oh amados de Cristo el eterno No vaguéis como aves peregrinas Conocer que se acerca el invierno Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mi Salvador y gritaré Cuando suba dichoso en las nubes Cuando suba dichoso en las nubes A encontrarle a él Cuando suba dichoso en las nubes Se va, se va la iglesia Se va, se va de fiesta A gozar de un banquete que el cielo preparó Anunciando a la gente la invitación abierta Y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios Con él no habrá tristeza El gozo es permanente Viviendo en la grandeza Eterna de su amor Con él no habrá tristeza Esta fiesta se llama las bodas del Cordero Donde Dios y su pueblo se unen en amor El que lave sus ropas en la sangre de Cristo Y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bodas, gozará del banquete Y vivirá por siempre en grande bendición Mi cántaro vacío iba una vez rodando Por pedregales que en el camino encontró Mi cántaro vacío, aunque mucheo rodó Por la gracia divina no se rompió Oh cántaro mío, ya no vas vacío Del agua de la vida, ya Cristo te llenó Del agua que tomó la mujer samaritana La cual le fue más dulce que la del pozo dejado Mi cántaro sufrido, hoy está rebosando Agua de Dios, agua de Dios Agua de vida que de un costado brotó En cuanto a las heridas que mi Jesús sufrió Mi cántaro rebosando La mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo dejado La mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo dejado Oh alma que sedienta, vas buscando una fuente que sirva de aliciente y calme tu dolor El mundo con sus calas solo te ofrece muerte Te mantendrá por siempre sumida en el error Hay un don inepable que el creador Es rico tan amado, Jesús de Nazaret Ven llévale tus cuitas y él te dará consuelo Pondrá la paz del cielo en tu alma también Yo anduve mucho tiempo perdido sin saber La gracia de mi Cristo, su amor y su poder La Biblia cual estrella me condujo hacia él Y perdonó mi alma también Sanó mi cuerpo, oh aleluya La gracia de mi Cristo, su amor y su amor La gracia de mi Cristo En la gracia de mi Cristo, su amor y su amor Perdido sin saber, la gracia de mi Cristo, su amor y su poder. La Biblia cual estrella, me condujo hacia él, y perdonó mi alma, también sanó mi cuerpo, oh aleluyame. Señor, ante tu altar quiero vivir. Cantando con los santos a tu amor, llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Señor, cruzar los cielos en tus brazos quiero yo, y entrar en tu presencia derramando mi honor. Incienso con fragancia de mis lunas y de amor, te brindará mi alma por siempre mi Señor. Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar, y ver iluminada mi alma con tu luz. Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor, y también la presencia de mi Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesús Cuando la iglesia ha de salir Para encontrar a su Señor Con ese grupo yo también he de viajar Y allá en las nubes me uniré Con los salvados por su amor Y entonaremos el gran coro celestial Ven mi Jesús No tardes más Yo quiero ir al más allá A disfrutar En tu mansión quiero vivir Y tu presencia a disfrutar Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más No tardes más Acá en la tierra te honraré Pero también te alabaré Con este canto allá en la patria celestial Donde tu iglesia habitará Y eternamente entonará Dulce alabanza tu gloriosa majestad Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más No tardes más Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Al más allá Al más allá A disfrutar En tu mansión quiero vivir Y tu presencia a disfrutar Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más Amén No quisiera recordar lo que antes fui Cuando lejos me encontraba de mi Dios Muchas veces con mis obras le ofendí Y su nombre blasfemaba con mi voz Con mi mente en su contra medité Y hasta odio le guardé en mi corazón Hoy que entiendo que Él me ama Que es el dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darle gracias Tributándole alabanzas Mas no quiero recordar lo que antes fui Hoy lamento ese tiempo que perdí Confundido por el diablo engañador El pecado destruyendo mi vivir Y mi alma siendo esclava del error Mas doy gracias por el día en que comprendí La victoria en Jesús y Salvador Y hoy que entiendo que Él me ama Que es el dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darle gracias Tributándole alabanzas Tributándole alabanzas Mas no quiero recordar lo que antes fui Que es el dueño de mi alma No quiero recordar lo que antes fui Que es el dueño de mi alma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.